liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san gregorio magno papa y doctor de la iglesia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno presentemos a dios nuestras tareas levantemos orante nuestras manos porque hemos realizado nuestras vidas por el trabajo cuando la tarde pide ya descanso y dios está más cerca de nosotros es hora de encontrarnos en sus manos llenos de gozo en vano trabajamos la jornada hemos corrido en vano hora tras hora si la esperanza no enciende sus rayos en nuestra sombra hemos topado a dios en el bullicio dios se cansó conmigo en el trabajo es hora de buscar a dios adentro enamorado la tarde es un mensaje de alabanza la tarde tiene fuego del espíritu adoramos al padre en nuestras obras adoramos al hijo amén salmo 44 primera parte antífona eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente cíñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseñe a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros amirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia salmo 44 segunda parte antífona llega el esposo salgan a recibirlo escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llega el esposo salgan a recibirlo cántico de efesios antífona dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de sus pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante lectura breve primera carta a los tesalonesenses nosotros continuamente damos gracias a dios porque habiendo recibido la palabra de dios predicada por nosotros la acogieron no como palabra humana sino como es en realidad como palabra de dios que ejerce su acción en ustedes los creyentes responsorio breve suba señor a ti mi oración suba señor a ti mi oración como incienso en tu presencia a ti mi oración gloria al padre y al hijo y al espíritu santo suba señor a ti mi oración cántico evangélico antífona el papa san gregorio realizaba en su vivir lo que enseñaba con sus labios así fue ejemplo vivo de aquella vida cristiana que explicó con su palabra proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el papa san gregorio realizaba en su vivir lo que enseñaba con sus labios así fue ejemplo vivo de aquella vida cristiana que explicó con su palabra preces alabemos a cristo que ama a la iglesia y le da alimento y calor y roguemos le confiados diciendo atiende señor los deseos de tu pueblo haz señor que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad atiende señor los deseos de tu pueblo guarda con tu protección al papa francisco y a nuestros obispos ayúdalos con el poder de tu brazo atiende señor los deseos de tu pueblo ten compasión de los que no encuentran trabajo y haz que consigan un empleo digno y estable atiende señor los deseos de tu pueblo señor sé refugio de los oprimidos y protégelos en todas sus necesidades atiende señor los deseos de tu pueblo te pedimos por el eterno descanso de los que durante su vida ejercieron el ministerio para el bien de tu iglesia que también te celebren eternamente en tu reino atiende señor los deseos de tu pueblo fieles a la recomendación del salvador nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que cuidas a tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor te pedimos que por intercesión del papa san gregorio magno concedas el espíritu de sabiduría a quienes has establecido como maestros y pastores de la iglesia para que así el progreso de los fieles constituya el gozo eterno de sus pastores por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén